Gracias a los amigos oyentes que se mantienen todavía en la Z101, en este Gobierno de la Tarde, el mejor programa de este país. Muy buenas tardes a los colegas aquí en la mesa, pueblo dominicano. Yo quería referirme primero al día, hoy se celebra el Día Internacional de la Conservación de los Manglares. Los Manglares son unos arbustos que se dan en ciertas zonas del país, prácticamente rodean toda la media isla de Santo Domingo y son barreras de conservación en contra de los fenómenos atmosféricos, básicamente los ciclones y los fuertes vientos que azotan las costas dominicanas. De manera que son una barrera de protección importante, al tiempo que sirven también para la conservación del variamiento de los peces. Todos sabemos que en la mar el pez grande se come el pequeño, entonces los pequeños cuando desoban los grandes en alta mar, corren hacia los lugares donde pueden protegerse. Y estos son los manglares, las raíces de los manglares. Entonces ahí se dan los criaderos y por eso donde hay muchos manglares siempre hay muchas especies de peces y es algo importante para los pescadores. El ejemplo lo tenemos en toda la costa norte, en la zona de Bajo Yuna, en la provincia María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Puerto Plata, todos esos lugares. Así como también en la zona este y en la parte del Parque Jaragua, en la zona de Pedernales. De manera que son una virtud, es una virtud de Dios, ¿verdad? Tener estos manglares en las costas dominicanas. Y hoy que se celebra el Día Internacional de su Conservación, tenemos que resaltar la necesidad de mantenerlos. Y exhortar al Ministerio del Medio Ambiente que siempre esté vigilante para que estos se mantengan. Todos sabemos que la expansión del turismo, la explotación de nuestros mares, de parte de pescadores, siempre maltratan a los manglares. Entonces, gracias a Dios, en nuestro país se mantienen prácticamente intactos. En otras zonas, por ejemplo, la zona de la Florida, que tenía manglares en abundancia, ya prácticamente no existen en muchos lugares. Porque la construcción de hoteles y el relleno para hacer terreno de construcción de enclaves turísticos, pues han exterminado una gran parte de esos manglares de la Florida. Aquí, afortunadamente, todavía se mantienen en su mayor parte del país de manera intacta. Y ahora vemos con complacencia el hecho de que el Ministerio del Medio Ambiente está fomentando los viveros para reponer los manglares que sean maltratados en los lugares donde existen. De manera que vaya nuestra exhortación al Ministerio del Medio Ambiente para que continúe en esa labor. Por otra parte, señores, la pregunta obligada en este momento es, ¿qué está pasando en la República Dominicana? Todos estos actos de violencia, de violencia que se están dando en el país. Este fin de semana tuvimos un fin de semana sangriento, vamos a decir. 12 personas en diferentes partes del país murieron. 8 en la zona de Higüey, más 10, 9 heridos por aquel desaprensivo que ya todos conocen, lo que ocurrió. 4 en Santiago, en diferentes hechos, en el asunto del teteo este, de las fiestas de fin de semana. Así como en San Cristóbal, un coronel también que fue víctima, o él se suicidó después de haber agredido, después de dejar herida a su esposa. De manera que 12 personas perdieron la vida en diferentes partes del país. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Un tal Ángelo Santana, dueño de bancas en Higüey, que de buenas a primeras sale de su casa, de una segunda planta, de una casa que comparte con la ex-esposa, con la que se había dejado hace un mes. Sale de la segunda planta hacia la primera, y de buenas a primeras tirotea a su esposa, la deja malherida. Y una señora, que es como su madre, que viene a tratar de evitar que el hecho ocurra, también la mata. Y todo el que se le enfrentaba en el camino, sale de la casa, le caía a tiros. 15 tiros tiró a ese señor, y fueron tiros certeros todos. Me imagino que tenía más de un cargador, porque un cargador de una pistola normal quizá llega a 12 tiros, o al menos a 15. Pero algunos que están heridos de dos balazos, y otros muertos de tres balazos. Entonces, este señor llevaba municiones suficientes, como para acabar con medio mundo. Hirió a nueve personas, y mató a seis, y después cayó abatido por la policía. También él. De manera que este hombre estaba endemoniado prácticamente. Tenía antecedentes, ahora sale que tenía antecedentes de consumo de droga. Era dueño de bancas, ustedes saben cómo se comportan los bancaeros en nuestros pueblos. Y qué demonio pudo haber poseído este señor, para que cometiera ese hecho tan atroz. Algunos lo califican de feminicidio, pero yo no lo vería así. Yo lo vería como una manifestación de violencia. De la violencia que está afectando a toda la sociedad dominicana en estos tiempos. Que aquí habría que hacer, no sé, hacer algún congreso, con los cientistas sociales que se dedican al análisis de la conducta humana. Para ver qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Porque no son hechos delincuenciales, pura y simple. No es alguien que va a atracar a fulano. No, no, lo que se está viendo es una violencia generalizada en todos los órdenes. Un, en San Cristi, en Baní, en medio de un colmadón de esos donde se hacen los teteos normales. Que todo el que cruza por ahí lo ve como algo exagerado. La gente en la calle, en medio de la calle, de las aceras. Tomando y haciendo bulla en medio de una música estridente. En un sitio de esos, un instagramer, oiga bien. Un llamado instagramer. Creo de nombre... Mariachi Buda. Mariachi Buda. Uno de sus guardias palas, oiga. Uno de sus guardias palas parece que andaba con más de uno. Uno de sus guardias palas es herido por un... En un tiroteo que se armó. Y sale uno de ellos herido y él sale en el carro a llevarlo para la capital, para un centro. Pero lo resaltante de eso es que un instagramer, oiga eso, anda con un... Con un staff de guardias palas y que uno de ellos es herido en una balacera, en un colmadón de Baní. Y estas son las cosas... Estas son cosas inverosímiles. ¿Eh? El hecho de que una persona que no tiene ninguna posición de renombre, ¿verdad? Ande con un staff de guardias palas. ¿Qué es lo que hacen los guardias palas normalmente? Es buscarse problemas que lo tiene que enfrentar el que lo tiene. De manera que eso que estamos viviendo hoy, el coronel que en San Cristóbal va a medianoche, le toca la puerta a su amante o su querida, le cae a tiros y luego se va a la calle y parece por arrepentimiento, se da un tiro a él. ¿Eh? Son cosas realmente espeluznantes lo que está ocurriendo. Ya nosotros señalamos en un comentario de la semana pasada lo que ocurrió en Sabana de la Mar, donde una joven, una joven que estaba en un drink y llegó un desaprensivo y le cayó a tiros junto con otro joven que de ahí estaba también resultando los dos muertos. Una joven que estaba preparándose para irse a estudiar medicina en los Estados Unidos, pues resultó también muerto. En este caso de Higüey, muchas personas que no estaban, que eran ajenos a esa situación, que no tenían nada que ver con él, con este desaprensivo ni con su esposa que él hirió, resultaron muertos como dos jóvenes que estaban, en ese momento le tocó entrar a una tienda de celulares y compraban celulares para darle de regalo a su padre que estaba trabajando en una patana en ese instante. Dos jovencitos de 18 y 19 años de edad muertos por este señor en un momento en que no, que estaban cumpliendo con su deber de hijos para llevarle un regalo a su padre en el día de los padres. Yo pienso que esto amerita un análisis de la sociedad. ¿Qué vamos a hacer con la República Dominicana? Vamos a analizar qué está ocurriendo aquí, porque ya esto no es una cosa normal. Estamos hablando de seguridad ciudadana, de un plan de seguridad ciudadana, estamos hablando de reforma de la Policía Nacional, pero te escapa por encima de eso. Porque la Policía Nacional, que tiene la responsabilidad de cumplir con el deber de cuidar a los ciudadanos, ellos mismos están produciendo hechos vergonzosos de esta naturaleza, como el caso de este coronel que va y balea a su esposa y luego se da un tiro. Es decir, que no es un asunto de la policía ni es un asunto simplemente de seguridad ciudadana, no es un asunto de comportamiento psicosocial de la sociedad dominicana. En ese aspecto nosotros vamos a sugerir que la asociación de psicólogos o cualquier ONG importante que trate estos temas, pues que convoque un taller para discutir a ver qué está ocurriendo y buscar los correctivos que podemos aplicar a la sociedad dominicana para definitivamente a ver si encontramos el rumbo de vivir de manera civilizada, todos de manera civilizada, de suerte que podamos llevar al país hacia un mejor sendero. Gracias.